Música Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Y hemos estado viendo las dos cosas dadas a nosotros por nuestro Dios. Los medios a través del cual Él quiere cambiarnos y busca cambiarnos. Vimos el poder del Espíritu Santo y luego el poder del libro que el Espíritu Santo nos dio, la palabra de Dios. El día de ayer vimos que la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa para limpiarnos, para deshacer de nuestra mente, de nuestro corazón. Tantas cosas que nos llevan a un mal vivir. Y vimos que la palabra de Dios es eficaz en hacer esto. Y hoy venimos a otro texto en relación a la palabra de Dios. Van conmigo por favor esta mañana en Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y vean el versículo 16. Pablo escribiéndole a Timoteo le dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada. El propio aliento de Dios es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es el propio aliento de Dios. Y hermanos, dice aquí que la palabra de Dios es útil. Y al ver lo que se nos está enseñando aquí, en general podríamos nosotros decir, sumando todo lo que dice, que la cosa para la cual la palabra de Dios es útil, y vamos a ver cada una de estas cosas, dice, redarguir, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero dice, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil, útil para que usted y yo estemos equipados. Es lo que la palabra allí preparado quiere decir, para que estemos equipados. Para que tengamos lo necesario para enfrentar cualquier situación, cualquier cosa, cualquier circunstancia que se nos cruce día a día en esta vida. Es el fin de la palabra de Dios. ¿Y qué obra tan grande que Dios es capaz de hacer a través de su palabra? De manera que ya no vivimos la vida de la misma manera, ya no enfrentamos las situaciones, las circunstancias de la misma manera. En sí, antes de conocer al Señor, nosotros creíamos que sabíamos y entendíamos cómo manejar todas las cosas en la vida. Pero no, hermanos, es la palabra de Dios que nos hace útil, que nos da lo que nosotros necesitamos para estar enteramente equipados, es lo que la palabra griega quiere decir, para estar enteramente preparados para cualquier cosa que esta vida nos traiga. primeramente, recordamos que es el propio aliento de Dios, y es útil primeramente para enseñar. Indudablemente que hay muchas avenidas a través de las cuales podemos ser enseñados y aprender. Pero no hay un maestro como la palabra de Dios, no hay enseñanza. Y la palabra doctrina es la palabra enseñanza, no hay enseñanza, no hay doctrina. No hay un maestro que pueda compararse al maestro que es el Espíritu Santo usando su palabra. Y es útil en enseñanza, dice la palabra de Dios, primeramente redarguir. La palabra redarguir quiere decir el convencer. Leemos la palabra de Dios. Y en humildad y en arrepentimiento venimos y la palabra de Dios nos habla y nos convence. Recuerden, recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo, que es el autor, vino a este mundo. Y vino al mundo, dice, para convencer. Para convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Y es interesante que aquí dice que la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige a convencer. Y esa es la próxima palabra, la palabra corregir. Es útil para redarguir, convencer y luego corregir. Una vez la palabra de Dios nos convence, entonces puede corregirnos. La palabra allí corregir quiere decir poner en orden, arreglar, reparar, restaurar. Poner en orden un montón de cosas que no estaban en orden aquí. Entonces la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos convence y luego después nos corrige. Comienza a poner en orden todas las cosas que nos enseñó, de las cuales nos convenció. Y luego dice, al continuar, para instruir en justicia. La palabra allí, instruir, y recuerden, instruir en justicia, quiere decir que la palabra de Dios es nuestro tutor. Está hablando de entrenar y de entrenar a través de acción disciplinaria. Ahora, escucha eso. La palabra de Dios nos entrena. Es nuestro tutor que nos entrena, pero nos entrena a través de corrección disciplinaria. Ahora, en nuestra mente, sí, la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige. Pero instruir, pero instruir, la palabra de Dios al ser el tutor que nos enseña a través de acción disciplinaria. Está hablando eso de este libro llegar a donde usted y yo vivimos. Porque aunque este libro nos instruye, al escucharlo, entra en nuestra mente, entra en nuestro corazón. Pero acción disciplinaria solamente puede llevarse a cabo a través de la vida práctica y la vida diaria. Está hablando de lo que Santiago habló cuando dijo en el capítulo 1, y mañana vamos a verlo. En el capítulo 1, cuando él dijo que debemos de ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hebreos dice que debemos de tener nuestros sentidos ejercitados en este libro. Y es de la misma palabra donde agarramos la palabra ejercicio o gimnasio. O sea, hermanos, este libro no es meramente para el conocimiento, para la cabeza o el coco. Dios espera que usted y yo vivamos este libro. Vean lo que dice allí. Dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. 17. A fin, mire el fin, que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O equipado. La palabra allí, preparado, quiere decir entrenado, listo. Listo para cualquier cosa que venga en la vida, hermanos. El poder de este libro y su aplicación práctica en su vida y la mía nunca se experimenta hasta que este libro esté gobernando cada momento, cada momento, cada acción, cada cosa del día de hoy que yo enfrento, que veo, cada situación, cada cosa que yo vea, las personas con quien yo hable. Sabemos que una persona ha llegado a ser madura en la palabra de Dios y en la vida cristiana, no por lo que sabe, sino por cómo es que la palabra de Dios lo tiene enteramente equipado para toda buena obra, para cualquier cosa que venga en la vida. Hoy, solamente el día de hoy, al estar conversando, tomando llamadas, dirigiendo una reunión de oración, hablando con... Cada situación gobernada por las verdades y los principios de la palabra de Dios. Porque el poder de este libro, hermanos, no está en conocerlo. El poder de este libro está en vivirlo. Pero no comenzamos a experimentar el poder de la palabra de Dios hasta que dejemos de ser tan solamente oidores y nos hagamos hacedores de la palabra. Y comencemos a ejercitarnos en la vida. Y cada situación en la vida, cada circunstancia en la vida, Gobernada por los principios y las verdades de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, y Santiago dijo, que el que nada más oye pero no hace la palabra de Dios, es un oidor olvidado. Dizo, está engañándose a sí mismo. De manera que, hermanos, el poder de este libro, no lo vamos a conocer hasta que lo obedezcamos. Hasta que lo vivamos. Hasta que lo llevemos de aquí, aquí, a nuestro diario vivir. Santiago nos habló de esto. Pablo nos volvió a hablar de esta madurez en el libro de Hebreos. Y mañana vamos a ver esos dos textos y esos dos pasajes. Recuerden, hermanos, todo esto porque Dios tiene un fin. Y el fin que Dios tiene, el fin que Dios tiene, es que podamos nosotros, hermanos, estar enteramente preparados, equipados. No solamente para mí vivir, sino para que entonces yo pueda ser útil para Él en ayudar a otras personas con su vida. A poner los principios de este bendito libro en el corazón y en la mente de otros. Y instruirles para que ellos también sepan que a través de este libro no hay cosa en la vida que no podemos enfrentar. No hay situación, no nos vamos a encontrar en lo oscuro o en pérdida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tantas cosas que enfrentamos constantemente en la vida. ¿Qué hago? La palabra de Dios tiene una respuesta para cada situación y cada circunstancia. Porque la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para alarguir, corregir y ir en justicia. Con el fin de que sea activa en cada área de mi vida y diario vivir. Y luego yo poder ser una ayuda y una bendición a otros de la misma manera. Mañana continuamos, hermanos. Estamos viendo del poder de este libro para poder cambiarnos. Pasen un lindo día. Dios los bendiga. Y los veo el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.